Antes de hablar del posible nuevo entrenador del Junior de Barranquilla, me parece oportuno escuchar a Fad Char, el máximo accionista del equipo barranquillero, porque creo que da unas claves importantes. ¿Cómo está el tema? No tomamos decisión. Vamos a seguir conversando esta tarde, después de almuerzo. Vamos a almorzar y seguiremos reunidos. ¿Hay opciones? Estamos analizando todo. Todo comienza por la continuidad del técnico y la decisión no se ha tomado. Primero eso y después mirar cuáles son las alternativas y las posibilidades. ¿Qué nombres hay sobre la mesa? No, no hay nombres. Eso de que tenemos que darles buenas noticias o les daremos buenas noticias en unas horas no significa otra cosa que la destitución del técnico. Y no porque a mí me parezca que sea una buena noticia, sino porque los hinchas, que en su mayoría, y con argumentos también hay que decirlo, están en contra del entrenador, pues para ellos una buena noticia es que el entrenador no continúe. Y él además habla de buenas noticias también, seguramente haciendo alusión a el nombramiento de un nuevo entrenador. Mucho se ha hablado durante las últimas horas sobre las posibilidades que están abiertas para todos los nombres que han venido sonando. Hernán Darío Bolillo Gómez, que estaba sonando la semana pasada, parece que está absolutamente descartado. Veremos. En el fútbol nada está descartado porque el fútbol es dinámico y cambiante así como lo es la política. Pero hay otros nombres que tienen un poco más de fuerza. Uno de ellos, Pablo Repeto. Es un entrenador de unas características muy interesantes, ¿no? Porque es un entrenador que en casi que todos sus equipos ha tenido unos rendimientos altísimos. Aquí viendo solamente por encima, por encima, por encima, solamente en Cerro de Uruguay pudo haber sido, o en Blooming de Bolivia, tuvo un 42% de rendimiento. Pero en todos los equipos, impresionante lo que ha logrado Repeto en cada uno de ellos. En el Fénix de Uruguay incluso quedó campeón en alguna oportunidad, quedó campeón en Defensor Sporting de Uruguay, en Independiente del Valle, pues lo llevó a la final de la Copa Libertadores de América, ¿no? Y además fue segundo y tercero en la liga entre 2014 y 2015, en Olimpia de Paraguay, bueno, dirigió muy poquito en Olimpia de Paraguay, y en Liga de Quito fue campeón y dos veces segundo, y recientemente Nacional de Uruguay también fue campeón. Es decir, el señor tiene títulos casi que en todos los países donde ha dirigido, o más bien en todos los equipos, porque pues países, Ecuador, Uruguay, en fin, pero es un entrenador, sobre todo con una vocación ofensiva, que era mi crítica cuando mencionaban por ejemplo al Bolillo Gómez, que Hernández de Bolillo Gómez no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con ese estilo que siempre han dicho que tiene el Junior de Barranquilla, de ser un equipo que propone, de ser un equipo ofensivo, de ser un equipo atractivo, digamos, para los hinchas que han visto pasar por allí, por el Junior, a los mejores días del fútbol colombiano, a brasileños en una época entre los setentas y los ochentas que venían acá y la rompían, porque eran jugadores tremendamente talentosos. Entonces, estamos hablando de un entrenador que casa perfectamente con lo que es Junior, ¿no? Ahora, ¿qué es Junior? Nosotros tenemos el recuerdo de antaño, nosotros tenemos el recuerdo del gusto de los hinchas, pero yo no creo que alrededor de eso se debe armar simplemente un proyecto y que esas sean las bases de ese proyecto. El proyecto Junior de Barranquilla tiene que, si es repeto, tiene que decirle a repeto, hermano, usted tiene mucho crédito, va a llegar acá siendo campeón casi que en todos los equipos que ha dirigido, tiene una final de Copa Libertadores a bordo, la perdió con Nacional, pero la tiene. Usted tiene todo el palmarés y todo el crédito y se lo vamos a respetar. Y díganos, formemos un comité deportivo, usted si quiere presídalo, me parece que el entrenador debería estar ahí junto al gerente deportivo discutiendo de tú a tú sobre los pasos a seguir. Y defínanos a qué debe jugar Junior. Y con esta nómina que tenemos hoy en día, a qué debemos apostarle y cómo debemos contratar y cómo debemos trabajar las divisiones menores. Mire, tenemos un equipo alterno que se llama Barranquilla Fútbol Club. Ese equipo nos proporciona jóvenes. Cómo podemos sacarle más provecho a eso, que a mí me parece muy interesante. En el fútbol colombiano se supone que un solo propietario no debería tener dos equipos, pero bueno, eso ya parece paisaje, entonces está ahí el Barranquilla. En fin, yo creo que es muy oportuno que eso lo hagan, porque si no, van a seguir simplemente basando su proyecto en los nombres de los jugadores 1 y de los entrenadores 2. Y eso está mal, porque entonces se va a respeto mañana y entonces eligen a, qué sé yo, a Gerardo Peluso. Y Gerardo Peluso, que ya se retiró de esto de la dirección técnica, pero por poner un ejemplo, ustedes ya saben que Gerardo Peluso es un técnico que le gusta mucho la táctica defensiva. Entonces el hombre va a poner a Junior a esperar y a contragolpear, como lo hizo en su momento con todos los equipos que dirigió. Entonces, tienen que tener una brújula, tienen que tener un norte el Junior de Barranquilla a la hora de elegir. Seguramente vamos a tener, dijo Fab Chávez, entre las 5 y 6 de la tarde una noticia, o seguramente esta noche, esta noche del lunes 13 de marzo, cuando estoy aquí grabando esto para ustedes. Pero Junior está jugando muy mal. Yo sobre Arturo Reyes tengo, digamos, un buen concepto. Me parece que es un tipo trabajador, un tipo voluntarioso, un tipo que sabe de esto. Él sabe de esto, pero es que Junior, miren, Junior ha tenido todos los técnicos de todos los sabores y colores. Junior tuvo un mundialista, Luis Fernando Suárez, señor técnico de fútbol, señor técnico de fútbol. Había hecho una gran campaña con equidad, ¿cierto? Y había estado en selecciones mundialistas, hoy está en la selección de Costa Rica. Bueno, es un gran técnico, un gran entrenador. Seguimos. Estuvo Alberto Camero, que hoy en día me parece que le va bien con Millonarios. Sí, no ha conseguido la liga, pero está ahí siempre peleando duro arriba. Es competitivo, ya ganó la Copa Colombia. Veremos qué pasa en lo que sigue, en la liga y en la Copa Libertadores, perdón, que tiene un rival durísimo con Mineiro. Tuvo, además, Alexis García. Hoy Alexis García es un entrenador competitivo, está en la equidad. Pelea siempre. Es un buen entrenador, Alexis García. Tuvo, además, a Maranto Perea, hoy asistente técnico de la selección Colombia de fútbol. Tuvo a Alexis Mendoza. En una oportunidad le fue bien a Alexis Mendoza, en la otra creo que salió como agarrado un poco con los dirigentes y finalmente eso no progresó, digamos. Ha tenido todos. Ha tenido costeños, porque muchos reclamaban técnicos costeños. Ha tenido costeños, ha tenido vallecaucanos. De hecho, con Cheche Hernández y Diego Maña, los dos fueron campeones. Y el Cheche creo, a ver, ¿el Cheche dónde es? Porque Cheche se crió toda la vida, al final es bogotano, pero se crió en Cali y es hincha del Deportivo Cali. Ahora sí, qué pena. Ahora sí, volvemos. ¿Listo? Bueno, Cheche sí, Cheche es bogotano, pero resulta que el Cheche Hernández toda la vida estuvo en el Deportivo Cali. Bueno, ¿qué más les digo yo? No, ha tenido un montón de técnicos. Entonces, eso no se trata de que sea costeño, de que sea paisa, de que... No, primero, obviamente tiene que ser buen técnico, pero además tiene que seguir los lineamientos del proyecto deportivo del equipo, que eso lo debe trazar la gerencia deportiva, los dirigentes y el entrenador de turno. Y los tres, ese santo grial que tienen que levantar todos es la idea de juego. De ahí se desprende todo, como en Independiente del Valle, como en su momento en el Independiente de Santa Fe, como en su momento en el Once Caldas. Miren que todos esos equipos tenían una idea de juego clara y definida. Ninguno especulaba, ninguno simplemente salía a jugar a lo que saliera. No, todos sabíamos a qué iba a jugar el Once Caldas, todos sabíamos a qué iba a jugar Independiente de Santa Fe en la Suramericana, todos sabíamos que iba a jugar el Atlético Nacional en la Libertadores, y así sucesivamente. Pero si no tienes claro a qué vas a jugar, cuál es tu identidad más que tus ideas, tu identidad, es muy difícil que sepas a qué jugadores, a qué clase de jugadores contratar y a qué clase de técnicos contratar. Mientras tanto, veremos al Junior ahí, dando vueltas y vueltas y simplemente gastando plata, gastando mucha plata en figuras y no consiguiendo absolutamente nada bueno. Gracias.